Hola amigos, aquí Giuliani Izquierdo con PRB y el Grupo Melo. Hoy estoy en el área de Davenport, en una comunidad que se llama Villa Domani. Es una comunidad súper exclusiva, solamente va a tener 63 unidades. Y en esta comunidad puedes comprar propiedad primaria, para vivirla con tu familia, para rentarla de corto o largo plazo. Así que vamos a ver esta hermosura, que ya les voy a mostrar completa cómo se ve. Tiene cuatro cuartos y tres baños y medio, así que ¡ah! y piscina. Así que vamos a verla. Bueno, aquí estamos, en la comunidad Villa Domani, en Davenport. Miren esta hermosura, tiene cuatro cuartos, tres baños y medio y piscina, así que vamos a verla. Tan pronto entremos a esta propiedad, nos vamos a dar cuenta del Open Floor Plan que tiene. Espacios abiertos, acá tenemos el Family, para reunirse con la familia. Estas ventanas inmensas para ver desde aquí la piscina y que entre muchísima luz. Y acá tenemos la cocina y el comedor. En el comedor, de nuevo, tenemos estas ventanas enormes, que nos dejan ver el Pond, que nos entre luz natural. Ese clóset que tenemos por allá es el Pantry. Aquí tenemos los gabinetes y el Counter Space. Ese cuartos fue este incluido. Este, los enseres, estufa, microondas, neveras. Y siempre me gusta pararme desde aquí, para que vean la vista desde la cocina, como mayormente estamos las madres. Así que, acá tenemos lo que se vería desde la cocina. Nos caben dos sillitas aquí para comer en el Counter. Y acá tenemos el Family. Es de buen espacio. De nuevo tenemos las ventanas hermosas y enormes. Para toda esta luz natural que nos está entrando. Ahora les voy a mostrar que tenemos en el patio. Si puedo abrirlo. Lo logré. Ok. Aquí tenemos una pequeña piscinita. Que es lo que tenemos aquí. Acá tenemos suficiente espacio para una mesa de comedor. Con seis sillas. Y ahora regresamos adentro para mostrarles el resto de la propiedad. Vamos a comenzar con el Master que tenemos en el primer nivel. Esta propiedad tiene dos Masters. Y acá les voy a mostrar el primero. Este sería el primero. Que está en el primer nivel. Para aquellas personas que no les agrada subir las escaleras todo el tiempo. Acá tenemos un cuarto en el primer nivel. Tenemos las manos. Acá tenemos la ducha con sus cristales. Y el espacio para el inodoro. Ahora vamos a ver el medio baño que tenemos en el primer nivel. Es de buen tamaño. Este sería el que estaría usando la visita. Cuando vengan a vernos. Y ahora vamos al segundo nivel. Siempre me gusta aprovechar este tiempo para darle las gracias por tomarse de su tiempo. Para ver estos videos que nosotros les hacemos con mucha esmero. Si les gustó denos like. Y sígannos en Facebook. Casas nuevas. Vayanme los grupos. Así llegamos al segundo nivel. Tenemos un pequeño loft. Que regresamos ya mismito a él. Pero primero vamos a ver las habitaciones que tenemos en él a la derecha. Miren esta que hermosa de Mickey Mouse. A qué niño no le encantaría este cuarto. Tenemos un closet de muy buen tamaño. Y suficiente espacio para dos camas twins. Este era el cuarto de Mickey Mouse. Todo este espacio de closet. Y ahora vamos al cuarto de Star Wars. Que no lo supero. En el techo. Está espectacular este cuarto de Star Wars. De nuevo el closet más o menos del mismo tamaño que el anterior. Nuestras ventanas hermosas. Para ver el pond. Miren esto que espectacular. Y ahora vamos a ver el baño que comparten estas dos habitaciones. Lo tenemos por aquí. Tenemos unos double sinks. El cuarzo. Nuestra inodoro. Y de nuevo nuestra ducha con cristales. Ahora sí les puedo mostrar. El área de loft. Para que los niños se entretengan. Y por aquí mismo seguimos. Este pasillito para llegar al segundo master room. Este es más espacioso que el anterior. Acá tenemos el closet. Tenemos tres ventanas hermosas y enormes. Y acá sobre la cama si se fijan. También tenemos dos ventanitas cuadraditas. Acá tenemos el master bath. Baño principal. Y tiene double sinks. Su cuarzo. Por acá seguimos hacia. La ducha con sus cristales. Tiene una ventanita aquí. Y permitiéndonos luz natural. Y el espacio para el inodoro. Y eso es todo. Ok amigos. Ahora los voy a caminar por lo que es el floor plan del modelo B. Rápido que entramos. A mano derecha vamos a tener el comedor. Y la cocina. Y a mano izquierda vamos a tener la sala. Al final vamos a tener el patio con su piscina. Si regresamos adentro y vamos al lado izquierdo. Vamos a tener el cuarto número 2. Que es un master room con su propio baño. Aparte vamos a tener un medio baño. Que es el que va a estar utilizando la visita. Y entonces podemos coger las escaleras. Y subir al segundo nivel. Rápido que llegamos al segundo nivel. Vamos a estar en el loft. Si nos dejamos llevar por el floor plan. A mano izquierda nos va a quedar el cuarto número 3. Y el cuarto número 4. Si regresamos al loft. Vamos a ver que nos tenemos un baño completo. Que es el que van a compartir estas dos habitaciones. Y si nos vamos completamente al extremo derecho. De nuestro floor plan. Vamos a encontrar el master suite. Con su propio baño y closet. Nada amigos. Eso es todo por esta propiedad. Gracias siempre por seguirnos. Y por ver nuestros videos. Se lo agradecemos mucho. Si les gustó denle like. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Casas Nuevas by El Melo Group. Nos pueden seguir en Facebook, TikTok e Instagram. Y por aquí van a estar los números. Para que si tienen alguna duda sobre esta propiedad. O cualquier otra propiedad en el área de Central Florida. O cualquier pregunta sobre el proceso de compra o venta. No duden en llamarnos. Gracias.